En la Nueva Bogotá, trabajamos por el medio ambiente y la naturaleza. Creamos el primer instituto distrital dedicado a la protección y bienestar de los animales, único en Latinoamérica. Esta entidad no solo se preocupa por el cuidado de perritos y gaticos, sino también se encarga de promover la adopción y luchar contra el maltrato animal. Es una apuesta gigantesca por hacer políticas públicas que beneficien a los animales. Además, combatimos con contundencia el tráfico ilegal de flora y fauna al liberar 2.737 animales que rehabilitamos previamente. Otros 57 los reubicamos en espacios controlados con condiciones similares a las de sus ecosistemas de origen. En la Nueva Bogotá, garantizamos los recursos para recuperar los humedales. Así, logramos hacerles mantenimiento a los 15 humedales que tenemos en la ciudad. Con jornadas de limpieza y control, recuperamos humedales como la vaca y Juan Amarillo. Ahora, aves migratorias visitan estos espacios para alimentarse y reproducirse. Nunca antes la capital había tenido un trabajo tan organizado para recuperar estas zonas de agua y vegetación. En 2017, el Jardín Botánico logró plantar 29.388 árboles y 11.540 metros cuadrados de jardines, apostándole a una ciudad más verde. También impusimos 2.174 comparendos ambientales a vehículos y para contrarrestar la contaminación visual, en operativos de limpieza de publicidad exterior, retiramos 173.953 pendones, pasacalles y carteles ilegales. 2.339.085 toneladas de residuos de construcción y demolición fueron reutilizadas. Adicionalmente, recolectamos y aprovechamos 9.301 toneladas de llantas usadas. ¡Gracias!